Hola, ¿qué tal gente de éxito? ¿Listo para la parrilla? Aquí Alex Dalí Rizo y bienvenidos al episodio 911 de Receta del Éxito, donde entrevisto a emprendedores exitosos los 7 días de la semana. Y si estás listo para crear, crecer y monetizar tu podcast, visita CursoDePodcastGratis.com. Estoy muy contento porque nos visita Mayra Baltazar. Mayra, ¿lista para la parrilla? Listísima Alex, muy contenta de estar aquí contigo. Mayra Baltazar es especialista en asesoría patrimonial y riesgos, mentora de inteligencia financiera, creadora de la metodología MEFA, ayuda a las personas a mejorar sus finanzas personales y lograr su libertad financiera. Mayra, amiga, bienvenida a Receta del Éxito. Amplía un poquito esa presentación si quedó algo por fuera y compártenos algo curioso de ti, algo que la mayoría de la gente no sepa de la persona, de la mujer, del ser humano. Queremos conocerte un poquito más hoy. Hola, ¿qué tal Alex? Muchas gracias por este espacio. Bueno, me presento ampliando un poquito esa breve introducción que hiciste sobre mí. Yo soy contador público de profesión. Por muchos años me dediqué al ámbito corporativo. Estuve en firmas internacionales, también como auditora, en el área de impuestos. Y bueno, fue hasta que me topo con la maternidad que busco otra alternativa, de generar ingresos, de seguir siendo profesionalmente activa, pero sin descuidar a mi familia. Y entonces es como, ahora sí que comienza un viaje interior de reconocerme, de ver qué sí podía seguir haciendo y qué podría seguir ayudando a las personas, pero sin descuidar lo más importante, que en ese momento ya se convirtió en mi prioridad, mi hija, mi familia, mi esposo. Y bueno, es como surge esa búsqueda interior y empiezo un camino donde digo, bueno, claro, siempre había estado ahí ese talento, pero a veces lo obviamos por ser tan natural en nosotros, que no le damos esa importancia, no le damos ese reconocimiento. Y bueno, es como empiezo a ser mentora de inteligencia financiera. Creé la metodología MEFA que mencionas, con la cual pues con ese método ordenado y una secuencia lógica, he podido ayudar pues a muchas personas a que pongan orden en sus finanzas, poder lograr hacer un ahorro, que muchas veces es uno de los primeros piedritas, en el zapato, decir no logro ahorrar y sobre todo aprender a invertir, ¿verdad? Porque esa es la base para hablar de esa libertad financiera que tú mencionabas. Sin una fuente diversificada de ingresos pasivos, no podemos hablar de libertad financiera. Y precisamente con esta metodología, pues los acompaño para que puedan lograrlo. Y este acompañamiento es a través de cursos en línea, es una comunidad o cómo funciona ese modelo de negocio, ¿verdad? Y obviamente, ¿quién es la persona real, tu cliente perfecto, tu avatar, como quieras llamarlo, para hacer que todo esto genere ingresos como negocio? Mira, esto lo tengo a través de una mentoría, va un acompañamiento, son sesiones en vivo, donde yo estoy impartiendo el tema, pero además estamos buscando que lo vayas integrando en tu día a día, de tal manera que hay esa convivencia y esa retroalimentación, ¿no? Los alumnos o de las personas que lo están tomando, pues conmigo manejamos siete pilares, que son los que vamos desarrollando a lo largo de esta metodología, para poder realmente integrarlo y que al final hagas tu propio mapa de ruta y puedas realmente comprometerte. Y ese mapa de ruta, pues es personalizado, ¿no? Yo te puedo decir, sí tienes que ahorrar tal cantidad, invertir en esto, pero si no va contigo, no va a ser sostenible durante el tiempo. Entonces yo los llevo a esa sesión, a que se comprometan consigo mismos y que pongan ellos su propio mapa de ruta, que es lo que van a hacer. Y bueno, en cuanto a avatar, voy enfocada principalmente a mujeres entre 30 a 45 años. Sin embargo, te voy a decir algo aquí bien curioso. Cuando yo definí, porque sabes que siempre te piden eso, ¿no? El definir tu avatar, tu nicho, ¿a quién vas? Bueno, sí, voy a mujeres. Pero resulta que también han llegado hombres y han sido muy aplicados. Yo me he llevado una sorpresa que digo, ¿por qué me limito? ¿O por qué lo acoté tanto a mujeres? Porque, bueno, me encanta trabajar con mujeres, pero también he tenido alumnos hombres y me ha encantado trabajar con ellos también, porque han sido muy abiertos, muy aplicados en poner orden y poder alcanzar sus metas financieras. Importante. Tú sabes que ya a esta altura, este es el episodio 911, o sea, he entrevistado ya a más de 900 personas, de emprendedores aquí en Recetas del Éxito. Y una de las características que he conseguido más comunes en nuestros emprendedores es que su área de debilidad es precisamente los números, la finanza, ¿no? O sea que tenemos aquí oro para toda nuestra audiencia al tenerte aquí, Mayra. Dos o tres tips específicos, probablemente los siete pilares de tu metodología MEFA, que quieras asegurarte de que nuestra audiencia Gente de Éxito se lleve de Mayra Baltazar hoy. Obviamente no tenemos todo el tiempo para una conferencia, pero algo que pudieran poner en práctica hoy mismo. Trabajar profundamente tu mentalidad. De ahí dependen todos tus resultados, esa mentalidad, y yo también le agrego la espiritualidad. Si no crees en alguien, en ese ser superior, llámeles como lo llames, yo creo en Dios. Pero si no hay esa creencia, esa fe ciega en algo, yo veo que se torna más difícil, ¿no? El poder creer, poder crecer tu emprendimiento. Y tú sabes que como emprendedores nos topamos con muchísimos retos. Entonces, si tú trabajas esta parte mental y espiritual, va a ser la base para que puedas sobrellevarlos, para que puedas sacarlos con éxito. Creo que eso es, de hecho, es como trabajo mi primer pilar, trabajando en estas áreas. Ahora, inteligencia financiera. ¿Qué no es realmente inteligente que hagan nuestros emprendedores financieramente, verdad? ¿Qué no es inteligente financieramente hacer que tú estás viendo que muchos hacen? El no llevar un presupuesto. Sabemos que es básico, pero la verdad es que por lo menos acá en México te lanzas a emprender y muchas veces lo vas haciendo demasiado empíricamente. No tienes realmente bien cimentada esa base financiera. Tú lo decías, el poder contar con un presupuesto, el poder acercarte con gente especialista. No lo hacemos muchas veces por tema precisamente de presupuesto, que no nos alcanza para acercarnos con especialistas en cada área. Pero tú bien lo decías, en el ámbito financiero es algo súper básico. Y otro error que cometen es mezclar tu bolsa personal con la del negocio. Y ojo, aquí necesitas separar esas finanzas. Una cosa es tu negocio, aun si estás como persona física, y otro es tu utilidad o tu dinero, tu sueldo, si le quieres llamar así, de donde tú vas a hacer uso ya para gustos y gastos personales. Y eso es un error muy común, el estarlo revolviendo y no hacer esa separación clara entre las finanzas de tu negocio y las personales. Gente de éxito, escucha las palabras de Mayra Baltazar, porque es pura proteína mental de emprendimiento. Financieramente hablando, tienes mucho que llevarte en el día de hoy con Mayra Baltazar. Ahora, ¿cómo se te ocurrió todo esto? ¿Cómo se te ocurrió esa metodología? ¿Tú recuerdas el momento, si te estabas comiendo un mole o un plato de estos mexicanos bien sabrosos, que dijiste, ¿sabes qué? Veo que hay un nicho, hay un área que yo manejo, voy a irme por aquí, esto es lo mío, voy a hacer lo que crezca para crear este impacto. ¿Recuerdas ese momento? Sí, sí lo recuerdo. Fíjate, fue precisamente en base a mi primer emprendimiento. Mi esposo y yo pusimos un negocio, y a pesar de yo ser contadora y de tener toda esta base de conocimiento, llegamos a cometer ciertos errores financieros. Y eso fue lo que me abrió la puerta, no decir si yo con esta información, siendo contadora, fiscalista y tengo la información a la mano, he llegado a cometer estos errores, a sobreendeudarte, al estar trabajando nada más para el pagar las deudas. Y dije, bueno, claro que a más personas les va a estar pasando esto. Entonces es como poder aplicar todo esto que yo ya lo sabía, simplemente realmente aplicarme, que era lo que te decía, esos errores de que yo no estoy inventando el hilo negro. Ya hay esas máximas de finanzas, pero llevarlas a la práctica muchas veces nos cuesta trabajo. Y eso me pasó a mí con ese primer emprendimiento. Cuando dije, no, pues tengo que ponerme en las pilas. Yo ya sé cómo se maneja. Empecé a aplicarlo y bueno, fue como empecé a desarrollar poco a poco esa metodología. Primero salieron los primeros pilares. De repente dije, no, también esto se le agrega. Y es como al día de hoy, ya tengo desarrollada esa metodología. Ya he tenido alumnos, por supuesto, de otros países, en el caso de Colombia, Perú, Uruguay, Argentina, latinas viviendo en Estados Unidos y por supuesto mexicanos. Ahora, Mayra, entras, emprendes, das ese paso que a mucha gente frena, ¿verdad? Justamente la línea limítrofe entre la seguridad, probablemente de un empleo y todo esto, a dar ese paso, cruzar la línea limítrofe y entrar en el emprendimiento, donde no hay garantía de nada, ¿verdad? Tú distejes ese paso, hiciste crecer todo esto y ahora vamos lo que llamamos la vida real del emprendedor, no la romántica, sino la real, que hay un detrás de cámara, momentos, cosas que funcionan, cosas que no funcionan. En tu caso, en tu jornada como emprendedora, recuerdas el mayor desafío, la mayor caída, el intento fallido que más te dolió. Cuéntanos con detalle qué pasó y cuál fue la mayor lección que te quedó de ese momento. ¿Puedes contarnos esa historia? Mira, no tanto a lo mejor como tropiezo, pero yo creo que sí es algo bien importante y es una etapa difícil que pasamos nosotras como mujeres, porque por ejemplo, bien lo decía, yo era empleada, ganaba bien, estaba en una zona cómoda, pero cuando tengo a mi hija, bueno, yo todavía antes de tenerla, yo decía, pues claro, la voy a dejar en una guardería y lo típico que hace toda la gente, pero cuando yo la tengo en mis brazos, digo, no, no es eso lo que yo quiero. Yo planeé tener a mi hija, fue una niña planeada, deseada y la verdad es que no me latía el dejarla todo el día en una guardería y hasta en la noche regresar a recogerla y verla. Entonces es ahí donde digo no, me pesó mucho porque bueno, era profesionista, obviamente ni va bien, ni llevaba un camino recorrido ya de esfuerzo, de sacrificio de haber llegado a cierto nivel, pero decía no es eso lo que quiero, y se me hacía como que triste o difícil que las mujeres nos tengamos que topar a eso, no decir bueno, decidir entre mi carrera o ser mamá presente sobre todo, porque digo, puedo ser mamá y dejarlo siempre encargados o cuidados con alguien más, y eso no era algo que yo quería. Entonces fue ahí donde tuve que decidir. De hecho, llegué a pensar en ese momento que mi carrera profesional había terminado, que yo ya quizás no tendría más motivaciones y nada lejos de la realidad, porque simplemente fue un momento de transformación de decir ok, hasta aquí dejo este empleo, pero entonces me genero una fuente de ingresos donde yo sea si dueña de mi tiempo, que bien lo dices, no le decimos esa parte bonita. La realidad es que no trabajas más como emprendedor. Cuando comienzas, trabajas mucho más que siendo empleado y sabes que o lo has o no ganas o no comes, no? Y tienes esa niña, tienes esa familia a la cual mantener. Entonces sí es una etapa difícil, pero creo que ha valido la pena. Seguro que sí. Hasta ahorita ya no pienso así como que sin volver a al empleo tradicional. Digo, a menos que no se me tocaron una situación de vida donde no tuviera otra opción, pero creo que eso me ha permitido estar con mi hija en los momentos que ya lo ha necesitado. Los primeros tres años y medio prácticamente me dediqué a ella. Sí apoyaba en el emprendimiento a mi esposo, pero me enfoqué más en ella y eso me permitió disfrutarla. Entonces sí fue una etapa, insisto, complicada para nosotras como mamás, porque tanto si los dejas en guardería, después te entra el remordimiento de que no estuviste. O si te quedas con ellos, dejas a un lado tus metas profesionales y también te llega a pesar, no? Entonces lograr ese equilibrio no es sencillo, pero sí es posible. Y yo hoy a las mamás que nos escuchan les digo que bueno, no es el fin de tu carrera como yo en un momento lo pensé. Simplemente fue un momento de reinventarme, de reencontrarme, buscar esos talentos que te decía hace rato habían estado ahí. Por supuesto, siempre yo de niña, por ejemplo, llevaba mis registros de los depósitos, de mi cuenta, de mis ahorros que llevaba. Algo que a mí nadie me lo enseñó. Yo estaba chiquita en la primaria y yo solita lo hacía. Entonces desde ahí si vas y buscas en tu historia, ves esos indicios de esos talentos que tú tienes, pero que te decía hace rato, los vemos tan naturales, tan obvios que pues piensas que todo el mundo lo hace cuando la realidad es que no. No hay menos una niña de seis, siete años llevando el registro de sus depósitos bancarios. Pues no, o sea, no es algo común. Definitivo. Tremenda lección allí. Gente de éxito. Ahora, Mayra, estoy seguro que tienes una colección de momentos sabrosos en tu negocio. Números, lanzamientos, crecimiento del negocio en sí. Recuerdas alguno en particular que quieras compartir. Como dices, hay muchas áreas, pero por ejemplo, poder darte cuenta que sin tanto esfuerzo generas mucho más, mucho más de lo que generabas en la parte de empleado. Cuando tenías algo seguro para mí ha sido algo gratificante, no decir mira, puedo disfrutar. Y se siente sabroso. Claro, poder disfrutar de lo que yo quiero. Si me voy de vacaciones, no tengo que esperar si me dan la autorización o no. He ido, por ejemplo, uno o dos meses a Estados Unidos, estar desde allá generando ingresos. Y eso es muy padre, no ser dueño de tu tiempo. Eso a mí me encanta. La parte de ser dueña realmente libre de decidir qué hago, qué no hago. Y se siente sabroso. Ahora te pregunto, Mayra, tengo que hacerte esta pregunta obligado porque hay excepciones. He entrevistado mucho de nuestros emprendedores mexicanos que les gusta el picante. A ti te gusta el picante? Me encanta. Verdad? Ah, bueno, pues prepárate amiga, porque ahora viene la ronda picosa. Si te gusta lo que has escuchado hasta ahora, no te puedes perder la ronda picosa, pero antes haz clic en suscribirte a este podcast y llénate de inspiración. Los Siete Días. Mi gente de éxito, ¿quieres empezar un podcast para alcanzar mayor audiencia, promover tus productos, servicios y tu marca, pero no sabes cómo empezar? Hoy tengo un regalo para ti. Visita curso de podcast gratis punto com. Es gratis donde te enseño paso a paso cómo empezar tu podcast. Son 18 lecciones en video directo a tu correo electrónico. Reserva tu puesto en www.cursodepodcastgratis.com. Empieza, desarrolla y monetiza tu podcast en curso de podcast gratis punto com. Éxito. Mayra, usualmente como emprendedores queremos hacerlo todos nosotros mismos, pero sabemos que eso no funciona para poder crecer el negocio, escalarlo. Hay que empezar a delegar para en efecto sí tener esa libertad también de tiempo. Ya conocemos una de tus grandes fortalezas. ¿Cuál es tu mayor debilidad? ¿Qué no se te da? La parte creativa. A veces ahí sí tengo que apoyarme con alguien, el transmitir emociones precisamente por mi lado tan numérico y cuadrado. Esa parte creo que es mi debilidad. Una persona que te guste el impacto que está teniendo con su emprendimiento, ya sea producto, servicio, asesoría en línea o presencial. ¿Quién sería? Tatiana Arias. Una aplicación o una herramienta en línea que usas en tu negocio, que te da buenos resultados y que quieras recomendar a nuestra audiencia gente de éxito. Canva. Tu siguiente gran paso. ¿Cuál es? Llevar al siguiente nivel mi negocio digital. Ahorita estamos trabajando en renovar página, la estrategia, la idea es llegar a más personas, a más países con mis cursos y mentorías online. Educar financieramente al mundo hispano. El mejor consejo que has recibido hasta hoy como emprendedora. ¿Cuál es? Creer en mí. ¿Tu hábito de oro? Mi rutina espiritual, tener una conversación interior diariamente, creer mucho en Dios, como te lo decía, y saber que él siempre quiere lo mejor. Entonces ya hacer mi parte. Un libro, Mayra, que te haya impactado, que quieras recomendar. Me encanta tu voz interior de Aileen Caddy. Mi gente de éxito, sé que amas consumir contenido en formato de audio y por eso me uní a Audible o Audible. Así que si aún no lo has hecho, puedes tener el primer audiolibro de tu preferencia totalmente gratis. Solo visita recetadeléxito.com diagonal audiolibro y tendrás, tu primer audiolibro gratis. Recetadeléxito.com diagonal audiolibro. Mayra, amiga, ¿a que no adivinas a dónde llegamos? Al final. No, llegamos al plato fuerte de esta comelona. Esta es tu receta del éxito. Dice así, fíjate, somos el producto de todo lo que hemos hecho hasta el día de hoy, lo que hemos dejado de hacer, las cosas que han sucedido, que hemos podido controlar y las que no también. Por un momento imagina que se va todo, ¿verdad? Pero te queda la experiencia, el conocimiento, tu profesión, estas conversaciones, toda tu formación y el bagaje de conocimientos que tienes al día de hoy. Te garantizamos el techo y la comida y tienes que empezar un negocio desde cero. Tú podrías enumerar, así como en una receta, los pasos claros, específicos y prácticos en esta actualidad que Mayra Baltazar haría en los primeros 30 días. Si tienes que emprender nuevamente hoy, ¿qué harías en esos 30 días? Enfocarme en trabajar mi mentalidad, aprender de ventas y marketing digital cuanto antes. Es básico para cualquier negocio, cualquier giro que tú elijas lo vas a necesitar. Gente de éxito, ahí está la receta completa de Mayra Baltazar. Mayra, podríamos hablar de finanzas, de inversión, de las monedas, de que el dinero trabaje para ti y no tú para el dinero. Y estoy seguro que mucha gente va a querer continuar esta conversación también contigo. ¿Cuál es la mejor forma de entrar en tu ecosistema, de aprender de ti? Luego una frase de éxito y nos despedimos. Claro, pueden encontrarme a través de Instagram como may.baltazar.r, también en TikTok, en Facebook como maybaltazar.asesoría patrimonial. Y a través de estas redes pueden solicitar un check-up financiero de regalos, donde sería una reunión uno a uno, donde vemos precisamente tu situación financiera actual hacia dónde quieres ir y los posibles caminos para alcanzarlos de la mejor manera. Esa sería la forma de estar en contacto y bueno, el regalarles ese check-up financiero. Gracias, gracias a mí Mayra. Mi gente de éxito, ya sabes los enlaces para poder conectar con Mayra. Todo va a estar en las notas del episodio para que en efecto puedas llegar, seguirla, aprender de todo eso que es supremamente importante, supremamente importante la aplicación de la inteligencia financiera, de saber y poner en práctica. En efecto, lo que sabes es clave. Ahora, Mayra, desde aquí, desde la ciudad de Miki, hasta donde estás, estás en México en este momento, ¿correcto? Es correcto. Te envío un abrazo de ocio, amiga, con toda la buena energía, con la mejor vibra, que no sea la última, será hasta la próxima. Claro que sí, y me despido con la frase que me comentabas, cuando tomas el control de tus finanzas, todas las áreas de tu vida mejoran. Así que atrévete a tenerlo cuanto antes. Ahí está. Mi gente de éxito, gracias por acompañarnos hoy. Visita recetadeléxito.com y arriba en la barra de búsqueda escribe Mayra Baltazar. Mayra con Y, Baltazar con Z, Mayra Baltazar, y tendrás acceso a las notas del episodio, su receta completa, todos los enlaces a las herramientas que nos compartió en el día de hoy y cualquiera de los recursos que también mencionó y mucho más. Pero sobre todo, historias como estas, historias reales de nuestros emprendedores hispanos con éxito en alguna parte del mundo, son los que hacen clic con tu vena de emprendimiento para que te llenes de energía, para que te empoderes, para que creas en ti. Pues entonces, el momento de tomar acciones aquí y ahora. No lo dejes para mañana. Comparte esta conversación con un emprendedor hoy. Y si no lo has hecho aún, haz clic en el botón de suscribirte a este podcast y llénate de inspiración los siete días. Gente de éxito, hasta mañana. Estuvimos contigo Mayra Baltazar y este servidor, Alex Dalí Rizzo. El chispeao, ¿vale? Mi gente de éxito, ¿quieres empezar un podcast para alcanzar mayor audiencia, promover tus productos, servicios y tu marca, pero no sabes cómo empezar? Hoy tengo un regalo para ti. Visita CursoDePodcastGratis.com Es gratis, donde te enseño paso a paso cómo empezar tu podcast. Son 18 lecciones en video directo a tu correo electrónico. Reserva tu puesto en www.cursoDePodcastGratis.com Empieza, desarrolla y monetiza tu podcast en CursoDePodcastGratis.com Éxito.